Amigos, buenos días. Ahorita es miércoles, son las 12, mediodía, y vengo llegando de hacer ejercicio. Estuve haciendo ejercicio aquí en el parque con la empresa donde yo trabajo. Todos los miércoles venimos a este parque a caminar y a tener un poco de comunicación entre nosotros y socializar un rato, ya que por el coronavirus la mayoría estamos trabajando desde casa. Y pues yo voy a la oficina, como les había comentado, una o dos veces por semana, pero hay mucha gente que no va nunca. O sea, hay gente que no ha pisado la oficina desde marzo y pues no ha tenido mucho contacto porque aquí muchos de mis compañeros viven solos, con mucha gente en Suecia que vive sola. Mis compañeros no son excepción, entonces pues si no hablan con nosotros, no hablan con nadie en persona. Entonces, por eso nos vemos los miércoles, y aparte ahorita hay que aprovechar que hay sol porque ya que empieza el invierno ya no va a haber sol. Y por eso nos vemos, ay, había una abeja o algo, para hacer ejercicio. Y este es el parque que siempre les trago. Voy a bajar porque hay una máquina ahí que está haciendo mucho ruido. Y les quería contar como una actualización de cómo está la situación en Suecia. Estaba leyendo sobre la situación hoy en la mañana, entonces les quiero dar como un resumen de cómo va todo con el coronavirus. Pues como muchos de ustedes saben, Suecia no ha tenido medidas muy estrictas respecto al confinamiento y las restricciones sociales. Comparado con otros países, se puede decir que no hemos hecho muchas cosas diferentes, porque Suecia ya es un país que toma mucha distancia. O sea, aquí la gente no se saluda de beso, los abrazos solo son como entre personas muy cercanas. Pero ya de por sí, como que la sociedad sueca ya de por sí era de tomar distancia. Entonces, como que no ha sido necesario tomar tantas medidas. Aquí la gente no usa cubrebocas nunca. Y pues en general no se puede tener reuniones de más de 50 personas por ley. Pero menos de 50 personas está bien, lo puedes hacer. Puedes hacer fiestas, puedes ir a restaurantes, ir a bares. Hay ciertas medidas en los restaurantes. Por ejemplo, las mesas están separadas al menos un metro. Y tienen ciertas medidas, pero nada que ver con otros países. La verdad es que Suecia se lo ha tomado muy ligero. Porque están probando una estrategia que crea la sociedad resistencia ante el virus al estar expuestos al virus. Es decir, en vez de alejarnos y prevenir que nos enfermemos, quieren que estemos expuestos al virus para que creemos las defensas contra el virus. Entonces, por eso es que el gobierno sueco ha tomado estas medidas. Y al principio, cuando fue lo peor en Suecia, el problema fue que el virus llegó a muchos asilos de ancianos. Y aquí en Suecia mucha gente mayor vive en estos asilos. Por lo que cuando llegó el virus a esas personas que estaban en el grupo de riesgo, pues muchos de ellos fallecieron. O sea, la mayoría de los muertos en Suecia son gente muy... Fue gente de más edad que pues ya sus cuerpos no aguantaron. En total van en el país casi 6 mil muertos, un poco menos. Son 5 mil 900 y cacho, casi 6 mil. Por lo que dicen que casi 4 mil de todas esas personas eran gente de avanzada edad. Entonces, pues por eso las medidas de cierta forma dicen que han estado funcionando. Porque si comparan la cantidad de muertos con otros países, no son tantos. Y no es solo porque la población sea menor, sino obviamente si tomamos en cuenta la población total del país, si sacamos el porcentaje de infectados y de muertos, y también el porcentaje de todos los infectados que han fallecido, pues es relativamente menor a otros países. Pero más que nada es justamente por eso, porque la población que se ve más afectada y que murió más eran estas personas mayores, lamentablemente. Y actualmente, ahorita en septiembre y octubre, los números han aumentado mucho, sobre todo en Estocolmo, porque ya volvieron a abrir los bares y las escuelas ya regresaron a clases presenciales. Entonces, los números de infectados se han disparado. O sea, el mayor número de infectados fue a finales de marzo, alrededor de esa fecha, pero ahorita estamos un poco menos de ese nivel. Pero más de lo que habíamos estado en muchos meses de infectados. Sin embargo, de muertos hay muy pocos. Al día hay 0, 1 o 2 muertos, 3 máximo. En los últimos días han habido muy pocos muertos. Y ahora, la media de los infectados es gente de alrededor de 30 años. O sea, entre más o menos 20 y 50 años son la gente que está infectada ahorita. Sobre todo porque las escuelas, los bares, son los que ahorita, ya que abrieron ese grupo de personas, son los que se están infectando. También algunas empresas ya regresaron a trabajar en sus oficinas, por lo que la gente ya como de entre 30 y 50 se están infectando por eso. Y a los más jóvenes por ir a los bares y a la escuela. Pero en general el país va muy bien. Ahorita estaba hablando con uno de mis compañeros y le pregunté su perspectiva sobre las medidas que Suecia ha tomado. Y él está muy contento con las decisiones. Él siente que ha funcionado bien. Él siente que la gente en Suecia tiene mucha fe y mucha confianza en el gobierno. Así que si el gobierno y los expertos tomaron esas medidas es porque ellos saben mejor que nadie lo que había que hacer. Y mucha gente ha criticado mucho a Suecia por haber tomado esas medidas. Porque dicen que, a ver, o sea, por haber expuesto a las casas hogar es que fallecieron todas esas personas, los viejitos. Sin embargo, hay otras personas que dicen que ha estado muy bien porque nadie esperaba que hubiera tan pocos infectados y tan pocos muertos en Suecia. Considerando que no tomamos medidas muy estrictas. Y hay personas que dicen que es injusto que hay países que han sacrificado mucho, que han estado meses en confinamiento. Y hay muchos muertos y que en Suecia, que no hemos sacrificado tanto, hay muy pocos muertos. O sea, no están enojados de que aquí no haya muertos. O sea, no es que quisieran que aquí hubieran muertos. Sino que porque nos ha ido tan bien sin haber sacrificado lo mismo que ellos cuando yo les ha ido muy mal. Sobre todo he escuchado eso de mexicanos. Les digo, no porque sean gente mala y quisieran que aquí nos vaya mal, no. Es más, ¿por qué México, que ha tenido tantas medidas y tantas restricciones, le está yendo tan mal? Cuando aquí, que hemos sido muy suaves con las medidas, no se ha ido muy bien. Y también, pues, una gran diferencia es la densidad de población. Aquí no hay mucha gente en general. Y, por ejemplo, ahorita que estoy en el parque, no hay nadie cerca de mí. Sin embargo, siento que en México, como que en general, hay más gente al mismo tiempo en un solo lugar. Además de que, pues aquí, gracias a Dios, mucha gente tiene un apoyo del gobierno que si se queda sin trabajo o se enferma, pues el gobierno te mantiene. Mientras que en países como México, nadie te va a mantener. Entonces, aún así tiene la gente que se irá a trabajar y se expone y se infecta y infecta a otras personas también. Entonces, siendo que hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, no solo el, o sea, no hay solo una variable en cuanto a la infección. Sino hay muchas, muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta para decir que un país está bien o ha hecho mal. Pero creo que en general se ha hecho bastante bien. Y estoy agradecida de vivir aquí porque me siento segura, me siento más segura de lo que me sentiría si viviera en México todavía. Incluso me siento mejor que si viviera en Alemania porque Alemania le ha ido mal. Le ha ido mal en algunas cosas, pero también ha sido un país que ha tomado buenas medidas. Y creo que de todos los países europeos, Alemania ha sido, para su tamaño, uno de los mejores en cuanto a resultados. De repente se viene el viento súper fuerte. Pero bueno, ese es mi reporte por hoy. Espero que haya sido interesante escuchar sobre las cosas aquí en Suecia. Y espero que ustedes y sus familias estén sanos. Y no tomen riesgos, por favor. Porque pues ahora que he estado pensando un poco si voy a ir a México o no en el invierno. Creo que es arriesgar a muchas personas. Solamente porque quiero ver a mi familia y quiero ir allá. Entonces, pues creo que ese es el sacrificio que voy a tener que hacer este año. Y pues ya, así es la vida. Que tengan un muy bonito miércoles.